Arriba y el que quiera también, los seis de antes y el que quiera también. ¡Seguro fuera, vamos! ¡Seguro fuera, vamos! ¡Seguro fuera, salvo! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la vida? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos, vacia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos, todo salido! ¡Vamos todos! ¡Atención! 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 Gracias. 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 Ah vale. Gracias. La salta eliminado. Oye. ¿No te has visto, tío? Se me han dicho todo el primero, pues Se me han dicho todo el primero, yo me he defendido Y él, como no me decía a nadie, pues se le ha cargado a él Una, dos, y otra Que no llega con la pistola ahí No llega con la pistola, vamos a decir que nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.